aquí aquí lo metí en sección tecnología es que estoy bien pinche ya hizo su cortenilla de tecnología pero la de cine y series a la yo fui el concept porque a mí me lo hizo luego la de deportes aquí aquí estoy ahí güey estás compartiendo tu estoy compartiendo el mundo es que es que fíjate que hace no sé unas cuantas horas digo sé que esto este este proyecto perdóname perdóname es que estaba arriba del volumen bueno les quiero hablar de esto a mí me gustó un chingo güey y justamente estaba revisando facebook y muchos empezaron a compartir esta esta página que se llama radio garden bueno esta aplicación red garden es móvil o es este web 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 está está sobre web y este y pues bueno lo chingón de esta página es que puedes escuchar la radio web radios de todo el mundo y cada puntito verde que se alcanza a ver en este globo terráqueo es un es este es es una radio que está transmitiendo algo cabrón y eso me llamó mucho la atención entonces me empecé a ver güey la neta pues vi el proyecto fue empecé como proyecto en el dos mil dieciséis güey y y ya me metí dije a ver si es cierto güey me metí aquí a méxico empecé a revisar pero pagas alguna suscripción o nada más que no fue o sea lo más chingón de hecho ahí en la descripción también está ya el enlace güey de radio garden y tú te puedes meter y decidir güey que escuchar güey ahí le subí un poquito pero pues por ejemplo nos podemos ir acá güey tú le picas a la india estamos no estamos en áfrica y aquí te dice abajo estamos en uganda eso están escuchando ahí en nbs fm en uganda güey nos podemos ir a la india lo más chingón güey es que lo que hace lo que hace lo que está pasando aquí es que se escucha en con buena calidad güey no a mí se me hizo muy interesante güey dije bueno es una muy buena opción digo no es que compita contra lo que tú quieres escuchar literalmente con spotify o con otra aplicación de música güey pero de repente ya ya no sabes ni qué escuchar güey a mí se me hizo con una muy buena opción güey tienes puta miles y miles de opciones para escuchar güey en todo el mundo que están escuchando en rusia güey obviamente lo sé y lo chingón es que pues no te iba explorando aquí güey te puedes poner aquí güey puedes explorar güey le puedes meter hoy en buscar güey entonces tú puedes poner el país por ejemplo rusia te vas al país empiezan a salir pues las las estaciones si alguien sabe ruso díganos qué está pasando ahí están planeando un ataque contra los estados oye no sí güey ahorita no vieron que está en tendencia en twitter que rusia quiere invadir ucrania y si no lo dejan va a poner a estaciones militares en cuba y venezuela si ahorita lo estaba leyendo en twitter está cabrón pues bueno esta esta página la neta está bastante chingona les recomiendo que lo que la visiten ojo ahí con dejar datos güey la neta aquí pues como lo están viendo dice un sitio no seguro como en ajá es un sitio que pues obviamente no es seguro por no me imagino porque no tiene el no tiene el candadito no tiene candadito entonces oye pero te pide que ingreses con una cuenta no para nada güey tú la abres y ya está güey ya puedes navegar güey puedes agarrar está chingón no sé si haya tiempo límite o algo así a mí se me hace muy raro o tal vez sea un proyecto open source que ya se hizo con varios aquí ustedes en settings pueden verla este que es radio garden güey toda su historia cabrón este está chingona güey me gustó mucho y hace rato estaba escuchando en la india y trabajando güey entonces no sé es una opción que ya tenemos güey y gratis oye en la antártida no hay estaciones o en gureland a ver no sé nada no hay nada si no no hay nada nada búscale no de los puntitos verdes nada mira pero pero así aquí aquí sí hay una aquí sí a la isla galápagas galápagas no en este facland island facland falca ah son las malvinas son las malvinas más bien si no dense por ahí las islas malvinas seguro si hay algo en argentina inglaterra que se oye güey hoy no voy a salir algo hablan en inglés no se escucha o escucha muy bajito al ya le subí todo ya es la si lo escucho bien acá se escucha bajito no a yo no escucho nada esto es muy al extremo chivato sí ya me fui muy agarra bien la señal pinche entera para todo el mundo y ya está no en 2022 haga ahí está entonces pues bueno es una es una recomendación sí aquí está buena aquí en el puntito del centro digo no sé no sé si ¿dónde? aquí ¿cómo? ¿qué? ¿la página? no 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 el país ¿dónde? ¿Australia? ¿Australia? ah está cagado porque no hay nada alrededor en el desierto digo ajá finalmente finalmente no sé si este están todas las del mundo las transmisoras pero pero güey está cabrón ¿no? lo que quería hacer era un ejercicio con el amigo morenón que vive en amsterdam y le dije oye güey tú escuchas alguna estación de radio pero me decía que no entonces quiero quiero hacer un ejercicio ahí pues recuerdo por ahí que Rodo dice amigos chilenos amigos colombianos o panameños o alguien así que nos que nos recomienda una buena estación de radio si es que la escuchan porque también la radio pues ya se está dejando de escuchar bueno al menos en México mucho ¿no? entonces no lo sé pero está como opción se me hizo muy bien hay que preguntarles si ellos pueden escuchar la mejor 97.7 ajá la 97.7 sí parece que algunas por ejemplo Beat querías escucharla ah sí justamente dije bueno voy a ver qué pecs entonces puse Beat 100 100.9 pero lo que se me hizo raro es que está bloqueada electrónica ¿no? aquí en Ciudad de México está bloqueada aquí en y justamente bueno no sé cómo la bloquean me imagino por algunos este códigos por ahí pero fue la única que encontré bloqueada güey ¿no? ya o sea están pirateando la señal están agarrando la señal de algún lugar o de alguna forma en el mundo y la streamean ¿no? eso es lo que están haciendo sí claro entonces pues no sé si haya más que estén bloqueadas la única que encontré bloqueada fue Beat pero pues hasta en esa mira puedes escuchar pero por ejemplo no está 97.7 no está MBS ¿no están esas? pues yo creo que sí 97.7 la mejor ¿pero cómo se llama? ¿la mejor? ¿la mejor? sí la mejor ¿por qué no me crees? ¿No vale México? ¿o Mérida México? debe ser no es que eso sí es de aquí es que es como internacional bueno es nacional ¿no? nivel nacional yo creo que la podrías debería aquí está mira México México City es 98.9 ¿no? ¿o no? ah ya ponla a ver que la quieren no al hombre pórtese bien y deje de dedicar canciones feas hola bueno vamos con esto de Maluma Hawái sí es como otro país dice que es aquí dice México City hay que verla la verdad yo no he escuchado mucho radio pero a mí se me hizo interesante sí claro te puedes ir a cualquier parte del mundo sí es un proyectazo está cabrón como amor a ir tú rodo que le sabes algo de este pedo igual le puedes investigarle un poquito más y ahí luego nos cuentas ¿qué es Honolulu? es la capital ajá prueba en Honolulu va ya estás está chido está está chido muy buena nota me gustó mucho me gustó mucho y qué chingón ahí toda la banda estuvo compartiendo esa madre no sé si se hizo tendencia pero está está bastante interesante como les digo desde los dos mil dieciséis empezó como proyecto pues ahí anda va 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 así me gustan y y y y y y y